Solo para ti, vivo para ti, gritando, te amo Puedo irme a vivir, puedo ser feliz a tu lado, en tus brazos Quiero sonreír, quiero estar ahí, soñando, descalzo Hoy quiero sentir, hoy te quiero a ti, besando a mis labios Rosar tu cuerpo intacto, despacio, y así hasta el fin Llegar al sitio más claro y exacto, contigo y por ti Y así completamente, así como yo soy, así para tu mente Así dago a mi voz, así completamente Así me entrego yo, así sin precedentes, así por ti mi amor Así completamente Oigo al corazón, oigo a tu voz Quiero darte amor, quiero tu calor, mi espacio, tu espacio Soy una razón, soy una ilusión, andando tus pasos Solo para ti, vivo para ti, gritando, te amo Puedo ser tu cuerpo intacto, despacio, y así hasta el fin Llegar al sitio más claro y exacto, contigo y por ti Y así completamente Así como yo soy, así para tu mente Así tal cual mi voz, así sin precedentes Así me entrego yo, así sin precedentes Así por ti mi amor, así completamente Así como yo soy, así para tu mente Así tal cual mi voz, así completamente Así completamente Así me entrego yo, así sin precedentes Así por ti mi amor, así completamente Así completamente Así completamente Así como yo soy, así para tu mente Así tal cual mi voz, así completamente Así completamente Así me entrego yo, así sin precedentes Así por ti mi amor, así completamente Así completamente Así completamente ¡Suscríbete!